Saludos, soy Dark, bienvenidas, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews. Vamos con el capítulo 6 de la temporada 28 aquí en Diablo 3 con el parche 2.7.5 y vamos a revisar entonces rápidamente qué necesitamos para realizar y completar también nuestro capítulo 6 de la travesía de temporada. Fisura Nephilim, 6 minutos o menos en Tormento 10. Muy bien, si mal no recuerdo, en Tormento 10 es lo máximo que nos va a pedir, por lo tanto es la dificultad en la cual nos vamos a situar. Tenemos también tres gemas legendarias a nivel 35, crear una gema real impecable con el Orfebre, es decir, del rango más alto, matar en Tormento 10 al alma de la maldad, bueno, utilizar las dos máquinas infernales que nos faltan en Tormento 10 y matar a los respectivos jefes uber. Ya cumplimos el objetivo de dominio local, que era dominar el calabozo de conjunto, lo hicimos en el capítulo anterior. Tenemos que matar a la bestia de asalto Rompeasedios y también a Diablo, en la misma dificultad ya mencionada, alcanzar el nivel 40 de la fisura superior en solitario y, bueno, convertir un objeto en el cubo de canai, que ya lo habíamos también realizado. Bien, visto esto, vamos a posicionar nuestra partida en la dificultad más alta que nos solicita este capítulo, que es Tormento 10, y le damos a continuar. Vamos a empezar por nuestra fisura y vamos, como habíamos dicho en el capítulo anterior, vamos a practicar para la conquista de hacer la fisura en, una fisura Nefalem en dos minutos, por lo menos en Tormento 10, y para eso tenemos que regresar con el set de tierras tenibles. Yo pensé que casi no lo iba a ocupar, bueno, pero vamos, no vamos a finalizar la temporada con él, pero lo cierto es que sí le sacamos un poco más de provecho de lo esperado. Lo primero que voy a hacer aquí es sacar del arcón, y estos traten de conseguirlos, además de que el juego los da bastante fácil. Los pueden tratar de conseguir con Cadala o mejorar objetos en el cubo de canai, pero sí hay que tratar de conseguir los brazales de Huarzechean para tener un poco más de velocidad. Vamos a dejar de lado los Lacuni, que de cualquier manera los Lacuni no van en tierras temibles. Usa o yo suelo utilizar los brazales de la claridad. Pero como sea, vamos a ayudarnos con un poco de velocidad. Respecto a los puntos de paragón, no les voy a decir que dejen de utilizar los que ya tienen, pero sí hay que tratar de colocar unos cuantos, si los tienen disponibles, en velocidad de movimiento. Yo en este caso no quiero sacrificar destreza ni vitalidad, pero si tienen puntos disponibles, vamos, si ya completaron los 50 puntos de base, tanto en destreza como en vitalidad, no está por demás acomodar unos cuantos puntos en velocidad de movimiento. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Una vez que hayamos abierto la fisura, vamos a juntar, bueno, que hayamos entrado, vamos a juntar nuestras 20 acumulaciones, activamos habilidades, y nos ponemos a matar a todos. No vamos a recoger absolutamente nada, salvo las esferas. Salvo las esferas de progreso y eso sería todo. En cuanto hayamos matado al jefe, vamos a salir inmediatamente para cerrar la fisura y en los 30 segundos que nos da Orek, antes de que se cierre el acceso o el portal a la propia fisura, regresamos, recogemos el loot del guardián y eso sería todo para poder hacerlo. Recordemos que el tiempo empieza a contar desde que nosotros activamos la fisura, por lo tanto tenemos que entrar lo más rápido posible. El requisito aquí para el capítulo 6 es acabarlo en menos de 6 minutos, vamos sobrados para hacerlo en 6 minutos, pero, como dije antes, vamos a tratar de practicar aquí, bueno, vamos a practicar aquí para hacerlo en menos de 2 minutos, que seguramente conforme vayan subiendo su personaje, si siguen utilizando tierras temibles, en algún momento lo van a poder hacer incluso de manera involuntaria. De hecho, si me llega a pasar como me ha pasado en temporadas anteriores, bueno, guardo el pedazo de video de esa fisura donde me salga de manera involuntaria y lo incluimos también en esta serie de videos que nos sirven de guía. En fin, vamos a activar nuestra fisura nefale. Nos colocamos aquí cerca del obelisco porque ya empezó a correr el tiempo. Recuerden que en las pantallas de carga esas no se cuentan para los tiempos en los desafíos, pero en cuanto aparezca el personaje, definitivamente sí ya lo va a estar contando. Entonces, aquí simplemente me gustaría que apareciera un poco más rápido. Ok, ya tenemos las 20 acumulaciones y empezamos a correr. Cuando tengamos más o menos 15, las reciclamos. Aquí dejé una esfera, no quiero dejar ninguna esfera. Y vamos también reciclando nuestras habilidades. Aquí quiero ver qué más vamos a tener de este lado. Llevamos el 26%, creo que vamos bastante bien. También podemos ver que la dificultad no es ningún problema para nuestro personaje. No le falta absolutamente nada de daño para poder acabar tranquilamente con los enemigos. Tenemos aquí un festival de goblins. Que, híjole, bueno, espero no, ni modo. Lo vamos a tener que, lo vamos a tener que perder. Ya posteriormente saldrá algo. Si no, regresamos en un momento. Los pilones es importante activarlos y ya tienen los brazales de Nemesis porque definitivamente van a, van a servirles para ocupar, para conseguir un poco más de, de enemigos de élite. Ya matamos al guardián. Lo único que nos resta aquí es regresar, carajo. Esa, esa nube de veneno que aventó el enemigo no me dejó hacer back como me hubiese gustado a mí. Pero bueno. Completamos la, el paso de la travesía de temporada. Tenemos también fisurador olímpico. Y ya tenemos también, de hecho, la conquista de Velocidad Demoníaca. Ya conseguimos nuestra primera de tres conquistas aquí en la temporada. Del guardián lo que quiero recoger son las, son las esferas pétreas superiores. Y vamos a tratar de recoger algo aquí con los goblins, sobre todo las piezas, las piezas legendarias que nos haya dado. Poco o mucho nos van a ayudar antes de que nos regrese. Y sí, de hecho, lo pudimos hacer en menos de dos minutos. Podemos ver que ya está completo el paso de, de destructor de fisuras. Y también para el capítulo 7, que nos pide completar una conquista, ya completamos Velocidad Demoníaca, que es hacer en menos de dos minutos una fisura nephalem, al menos en Tormento 10. Entonces, ya nos quitamos uno de los tres, de los tres requisitos más difíciles, entre comillas, de esta temporada. Vamos a ver qué es lo que, qué es lo que nos dio. Es decir, vamos a descifrar, a desguazar, a guardar, etcétera, etcétera. Y continuamos con los siguientes pasos. Ya también para esto nos vamos a equipar el merodeador. Antes vamos a hacer una, una pequeña revisión. Todo esto ya lo tengo. Pero quiero guardar el juramento del viajero. Porque es ancestral, no está por demás. Y vamos a destruir el otro para tener materiales. Respecto a lo que estaba mencionando, vamos a hacer una, una revisión, o un repaso rápido de las piezas y las habilidades que tengo equipadas en esta build, para que lo puedan hacer también ustedes. Entonces, tenemos equipado el set completo de tierras temibles. En el casco pueden equiparle también un diamante para que les ayude un poco en el cooldown. Y en el pecho y en los pantalones pueden poner esmeraldas que les ayude un poco en el daño. Respecto al arma, tengo el arco recurvado de yank, muy recomendable, para que podamos aprovechar el afijo que nos da reducción de costo de recursos. El afijo legendario no lo utilizamos con tierras temibles, pero la reducción de costos nos ayuda muchísimo. Respecto al cinturón, llevamos ira del cazador, para que ataquen más rápido las habilidades principales, se inflijan un poco más de daño. En anillos, lo ideal es llevar foco y moderación. Yo nada más tengo foco, no he conseguido moderación. Para la aljaba, la novena aljaba de Sirri, para que la flecha famélica vaya perforando. Respecto a los brazales, por lo regular, como dije antes, se utiliza vendajes de la claridad. Pero aquí le puse unos brazales de Guarsecchán, para que nos ayude a obtener un poco más de velocidad conforme vayamos destruyendo objetos. No tenemos que centrarnos en destruir objetos, porque tienen muy buen alcance. Bueno, tienen muy buen alcance los ataques del cazador de demonios, también de tierras temibles. Entonces, automáticamente los vamos a ir destruyendo y ganando este buff de velocidad. Y respecto al collar, no llevo ninguno en específico. Tengo el deseo abromador, porque fue el primer collar, bueno, el primer amuleto legendario que conseguí, y no se lo he cambiado desde entonces. Pero bien, pueden utilizar aquí ya sea un amuleto de fuego infernal con alguna pasiva que les beneficie, o si no, también un collar de charquilla para tener un poco más de daño, porque difícilmente van a estar golpeando al personaje. Entonces, el collar de charquilla les da 100% más de daño mientras no los golpeen, y es una buena opción. Para cubo de cana y habilidades, el cubo de cana ya lo tengo completo. Vamos a llevar a Aurora para reducir la recuperación de Vindicta. Tocafondos para que hagan más daño las habilidades principales, y el anillo elusivo para tener un poco más de reducción de daño cada vez que activemos nosotros el poder sombrío. Habilidades pasivas. Llevamos emoción de la casa, que combinamos con sacrificar al débil para ralentizar e infligir 20% más de daño. Discernimiento, que es nuestra pasiva de supervivencia, y emboscada para infligir 40% más de daño a los enemigos que tengan 75% de vida o más. De habilidades activas, nuestros principales ataques, que es lo que yo coloco en los gatillos, es flecha famélica con disparo destructivo, que es la runa de rayo, además de que se va a dividir en tres flechas. También llevamos a cribillar con sombra trashumante, porque además de que se va a convertir en rayo, y sí, obviamente vamos a daño de rayo en esta build, también nos va a dar 100% más de velocidad de movimiento. Vamos a llevar Vindicta con corazón atroz para reducir daño, poder sombrío con penumbras. Por el mismo motivo, vamos a recibir 35% menos de daño. El compañero con el lobo para infligir más daño. Preparación con mente enfocada para no quedarnos sin disciplina. Y en caso de que se pregunten por qué es importante quedarnos sin disciplina, para que podamos activar constantemente el poder sombrío. Y eso sería todo. Los puntos de Paragón, ya habíamos mencionado las prioridades. En principales sería, como van, destreza, vitalidad, velocidad de movimiento, al final odio máximo, en defensiva, reducción de recuperación, velocidad de ataque, probabilidad de golpe crítico y daño de golpe crítico, en defensa, vida armadura, resistencia y regeneración, y por último, en utilidad, reducción de costo de recursos, vida por golpe, radio de recolección, y al final, daño de área. Y bueno, respecto al seguidor, la construcción estándar, sea que quieran llevar la versión inmortal, o la versión de... de todas las habilidades, lo que vamos a llevar nosotros va a ser piel áurea, cubre hombros de Saqqara, Buri Sadokyanon, vamos a llevar también los guanteletes de alabanza, el cinturón y casco de sabio, pantalones y... y botas o perneras de Kane. Vamos a llevar también de anillos, el anillo de grandeza real, que yo no tengo aquí, la llama de crede, para que les dé un poco de recurso, que tampoco tengo aquí, unos brazales de némesis, que nos van a ayudar con sagreros y pilones, con los élites, un sabor del tiempo, para que nos dure el... el doble, el recurso, y muy importante recordar que las gemas, que le van a ayudar a Lindon, son las esmeraldas, porque es un personaje de destreza, y esto le va a ayudar a que active más rápido, sus habilidades, en fin, vamos a revisar, qué es lo que sigue en la temporada, mejorar tres gemas a nivel 35, para esto vamos a hacer una pequeña transición, pero, vamos a ver qué podemos hacer, antes de cortar, dice aquí, crear una gema real impecable con el orfebre, muy bien, para crear la gema real impecable, necesitamos conseguir los planos, y estos los conseguimos, en los alijos de... en los alijos de misiones, en los alijos de acto, o también encontrando algunos goblins de los verdes, como no es seguro encontrar los goblins verdes, creo que lo más viable es hacer las misiones de acto, además de que también vamos consiguiendo nosotros las... materiales de acto, que nos van a servir invariablemente más adelante, con las rondas que estuvimos haciendo antes, para poder conseguir el equipo, ya debemos de tener nosotros las gemas, y sí, efectivamente, ya tenemos aquí los planos para nuestra... para nuestra gema real impecable, al menos aquí en el diamante, que es lo que estoy revisando, según yo, ya las debo de tener en todas, y sí, ya tenemos las gemas completas, entonces, vamos a crear nuestra gema de grado 10, para esto, pues, tenemos que ir creando gemas, desde... desde la que no tengamos, recordamos que cada vez nos pide... bueno, para una gema nos pide 3, del grado anterior, vamos a empezar con los diamantes imperiales, impecables, ups, faltaron, entonces, hay que crear un poco más, esto es en múltiplos de 3, simplemente no quiero ponerme a sacar... a sacar cuentas, no soy precisamente bueno en matemáticas, aunque tampoco es que sean difíciles, las cuentas que debemos sacar aquí, pero en fin, vamos a sacar 9 más, si es que presioné 9 veces, no tengo idea de cuántas veces lo presioné, ok, y ya tenemos aquí, al menos para hacer un diamante real impecable, lo creamos, y listo, ya tenemos completo, el paso de este capítulo, que se llama solo lo mejor, vamos a aprovechar, ya que hicimos un diamante, para engarzarlo en nuestro casco, que nos ayude un poco con el... con el cooldown, ahora lo que sigue, es asesinar al alma de la maldad, ok, hay que utilizar máquina infernal de la pavura, y máquina infernal del terror, vamos a sacarle provecho ya a nuestro set de merodeador, vamos a guardar las piezas que no tengamos, no entiendo ni para qué le puse la gema, si no guardé la armadura, bueno, vamos a sacar las máquinas infernales, que necesitemos para este paso, que son terror, y pavura, tengo tres gritos petrificados, hasta no conseguir el cuarto, no los pienso utilizar, entonces voy a seguir subiendo las gemas de manera normal, pero ahora lo que vamos a hacer, es dirigirnos a la morada del hereje, vamos a colocar nuestros puntos de paragón, que tampoco es que un punto de paragón, bueno, dos puntos de paragón, vayan a hacer mucha diferencia, pero, no importa, vamos a activar nuestras máquinas infernales, bueno, a mí me gusta activar una a la vez, vamos a comenzar por pavura, entramos, y vamos a matar aquí al jefe uber de, de diablo, y al que se le ocurra, a los que se les ocurra aparecer, en fin, aquí hay que recordar que, este es el jefe uber más fuerte, de todos los que hay, y ocasionalmente puede llegar a ser un poco de, un poco de daño, ahora considerando que el personaje, ya es bastante fuerte para este nivel, con todo el parmeo que hicimos, para conseguir las piezas de merodeador, en realidad no hay ningún problema, para poder matarlo, fácilmente, regresamos al poblado, ya conseguí ahí otra, otra transfiguración, ya que regresamos al poblado, de nuevo venimos a la morada del hereje, y activamos la máquina infernal, que nos hacía falta, que era la del terror, y con esto vamos a tener ya nuestros materiales, para el collar de charquilla, y para el siguiente, para desbloquear el siguiente poder, en el, como se llama, en el altar de Rigo, ni siquiera se ha cerrado la otra fisura, perdón, la otra llave, y ya completamos también este, este paso, en fin, ya matamos a todos los jefes, sube, vamos a regresar, para, para desguazar piezas, para identificar, ni siquiera me fijé, si nos había dado algo legendario, no, no nos dio nada legendario, pero no hay ningún problema, como ya tenemos los cubreombros de esa cara, ya no es necesario reparar piezas, y vamos a revisar, los materiales que tengamos, para ver si tenemos al menos, dos de cada uno, de los que dan los jefes uber, y si, aquí tenemos dos, aquí tenemos dos, aquí tenemos tres, y aquí tenemos dos, si, necesitamos tener al menos, dos de cada uno, porque vamos a gastar uno de cada uno, en el altar, y tenemos que tener los otros, para crear nuestro amuleto, de fuego infernal, entonces venimos al altar de ritos, y que será bueno desbloquear ahora, tenemos velocidad de movimiento, reducción, o reducción de daño de proyectiles, o incluso, nos podemos decantar, por el sobre escudo, vamos a decantarnos, por la velocidad de movimiento, porque más adelante, la vamos a utilizar también, para la conquista, que nos pide, bueno, para la conquista, no que nos pida, sino para la que vamos a realizar, de velocidad de, no, velocidad demoníaca, la acabamos de hacer, de modo jefe, recordemos que también, la vamos a hacer, con tierras temibles, entonces, vamos a sacrificar aquí, los materiales, y listo, ya tenemos roto, el sello de éxodo, para el siguiente, nos pide, envolturas del cegador, las envolturas del cegador, vamos a ver si lo podemos hacer, de una vez, las envolturas del cegador, las creamos con Edric, pero el plano, si no me equivoco, nos lo da a Maltael, entonces, no recuerdo, si ya me lo dio o no, si, ya me lo había dado, y eso porque, fui a matar a Maltael, por una misión, en el acto anterior, si no, vayan con Maltael, y la primera vez que lo maten, les va a dar el plano, y posteriormente, ya pueden crear aquí, las envolturas, vamos a aprovechar, para ir subiendo, nuestro, nuestro altar, vamos a ir desbloqueando, sacrificando las envolturas del cegador, y listo, para el siguiente poder, que es el sobrescudo, a recoger globos de vida, nos pide sacrificar almas olvidadas, vamos a sacrificarlas de una vez, porque no, ya tenemos también desbloqueado, el escudo de sangre, y para el siguiente, nos pide, 1100 esquirlas sangrientas, muy bien, esto va a depender, de la cantidad de esquirlas, que podamos cargar nosotros, y para esto, necesitamos ir haciendo fisuras, más altas, entonces, vamos a ir a hacer nuestra fisura, pero antes, vamos a ver, cuál podemos nosotros, bueno, cuál conviene, desbloquear, en realidad, me parece que podemos ir desbloqueando cualquiera, pero, me quiero ir en orden, 25% de reducción de daño de melee, no se escucha mal, 10%, aumenta un 10%, tu mayor monificación de daño de habilidades elementales, ok, no está mal, es daño, y tenemos otro que dice, aumente el daño contra élites, un 20%, vamos a desbloquear este, que nos da daño contra élites, pero antes, pues tenemos que continuar con nuestra travesía de temporada, vamos a ver qué es lo que, qué es lo que podemos hacer ahora, yo creo que antes de las esquirlas, bueno, antes de la, no sé, alcanzar el nivel 40 de la fisura superior en solitario, vamos a hacer, sí, vamos a hacer nuestra fisura superior en solitario, quiero asumir que ya tenemos esferas, sí, nos pide nivel 40, vamos a tratar de hacer el nivel 47, que es la más alta que tenemos disponible, también sirve que subimos un poco la cantidad de esquirlas que podemos cargar, y, pues vamos a averiguar si ya podemos subir nuestra, bueno, podemos desbloquear el siguiente poder, entonces abrimos la fisura, seguimos utilizando merodeador, una vez más, voy a dejar el link en la descripción del video, para la build de merodeador, y empezamos, activamos nuestros sentinelas, activamos nuestro poder, y ya que tenemos nuestro buff activo, bueno, ya podemos ir reposicionando a los sentinelas de una manera más, más cómoda, y también más congruente, no dejándolos todos hasta atrás, en realidad incluso para el nivel 47, sigue estando sobrada nuestra, nuestra cazadora de demonios, y ya recogimos otra vez las, las esferas, ya subimos de nivel, ya somos 360, no está mal, seguimos avanzando, estoy dándole la vuelta al mapa, pero no importa, lo ideal, es simplemente recorrerlo, sin hacer pausas, lo más rápido que podamos, y aquí si voy a tener ya que ver el mapa, para saber cuál es el camino, porque di una vuelta en U bastante extraña, pero nada que nos impida avanzar, tenemos un pilón, pilón de velocidad, muy bien, y aquí tenemos otro pilón, que es de canalización, mejor aún, no sé si se quedó alguna esfera, no, se quedó un globo de gloria en el palen, pero, seamos honestos, tampoco es que lo necesitemos en este punto, luego tenemos un pilón de escudo, y fue suficiente para sacar al guardián, vamos a terminar en menos de 3 minutos esta fisura, la acabamos en 2 minutos con 18 segundos, vamos a recoger nuestro loot, vamos a recoger las esquirlas, no me alcanzan las esquirlas, cuál es el máximo que tenemos, 970, vamos a tener que hacer, creo que vamos a tener que hacer la fisura nivel 70, en fin, lo dejaremos para más tarde, porque recuerden que yo voy tratando de seguir la dificultad, aquí en la guía, sin embargo, si ustedes, ya pueden hacer la fisura nivel 70, que yo quiero asumir que sí, ya para este, este punto, sus personajes deben de ser bastante fuertes, pues, vayan desbloqueando los, los poderes del altar, definitivamente les va a servir, bueno, vamos a hablar aquí con Urshii, tenemos que subir 3 gemas a nivel 35, entonces vamos a aprovechar, con las gemas que tengan el nivel más alto, de aquellas que ya hayamos subido, tenemos una ya en 32, y tenemos otras tantas en 24, en fin, vamos a regresar al poblado, y vamos a aprovechar para, bueno, primero tenemos que cerrar la fisura, 2 minutos 17 segundos, con 166 milésimas de segundo, ok, ya no es necesario ser tan, tan exacto, y vamos a ver, ya tengo Blackthorn, no tengo alianza de Bulcathos, y el vidro vital de Rakov, tampoco lo tengo, esto para extraer posteriormente los poderes en el, en el cubo de Cana, y no por otra cosa, y veamos que es lo que, que es lo que sigue aquí, nos faltan, aquí solamente dos pasos, la cantata del diablo, me recuerdo una canción de Mago de Oz, ok, tenemos que matar a diablo, y a la bestia de asalto rompe asedios, vamos con la, el recorrido definitivamente sería más rápido, empezamos por la bestia de asalto rompe asedios, y la tenemos como misión, el recorrido definitivamente sería más rápido, como se llama, con tierras temibles, pero tampoco es que sea un hábil, tampoco es que Merodeador sea precisamente lento, en realidad podemos, avanzar de una manera bastante, cómoda también con, con Merodeador, ya vimos que la fisura la hizo, bastante rápido, en realidad, ya vamos a aprovechar para obtener algunos, algunos alientos de la muerte, que si nos van a servir, y aquí el problema es que M quede sin disciplina, pero como subimos de nivel, recargamos el, el recurso, seguimos avanzando, aquí solamente hay que seguir el camino, no tiene, no tiene pierde, tal vez lo más problemático de este mapa, es que, es que es un mapa largo, pero aún así no, no tiene en realidad ninguna, ninguna dificultad del recorrerlo, ya llegamos con la bestia, vamos, a abrir, brincamos la pequeña animación, activamos nuestros sentinelas, y le disparamos, y ni siquiera alcanzó a acercarse, vamos a recoger el loot, y vámonos ahora con Diablo, lo Diablo está en el acto 4, en el capital argentio, sí, en capital argentio nivel 2, este mapa es procedural, es el más complicado de recorrer del acto 4, y tampoco es que sea muy complicado en realidad, entonces vamos a seguir simplemente una, una orilla, que nos sirva esto de práctica para modo jefe, para ir familiarizándonos con el mapa, en caso de que, en caso de que no lo estén, no para recorrerlo rapidísimo, porque Merodeador no da para recorrerlo más rápido, que tierras temibles, pero sí para familiarizarnos con el mapa, entonces lo que recomiendo aquí es, simplemente seguir una, seguir una sola orilla, hasta encontrar el, hasta encontrar el portal, o el traslocador al siguiente, al siguiente mapa, al pináculo del cielo, y eso sería todo, que bueno, matamos aquí a algunos élites, vamos a aprovechar para recoger, los materiales, sobre todo los alientos de la muerte, aquí vimos que, no, no había nada en realidad, pero, lo acabo de ver ahí, algo, algo legendario, es una aljaba, con algo de suerte, puede ser el morral del bombardero, y completamos, esta build, o si no completamos, al menos la, la avanzamos un poco más, no, el bolso de Mimei, y ya lo tenía, bueno, son más almas olvidadas, que también vamos a, a utilizar más adelante, vamos a ver si de este lado, tenemos la salida, aquí hay otro camino cerrado, por detalles como este, es por lo que es importante, en el modo jefe, tener una build de velocidad, que nos ayude a corregir el camino, en caso de que demos, mal alguna vuelta, para no perder tiempo, porque recordemos, que esa conquista, radica en matar, en 20 minutos o menos, a todos los jefes, exceptuando a, a Vidian, y en realidad, todo el tiempo, desde que la partida empieza, todo el tiempo se cuenta, exceptuando las pantallas de carga, entonces si es, es importante movernos rápido, bueno, ya llegamos al pináculo del cielo, vamos, recorremos, pasillo muy corto, entramos al arco cristalino, y aunque me quede sin disciplina, para movernos, en realidad no es importante, porque va a morir de un golpe, diablo, colocamos nuestras, colocamos nuestros sentinelas, o nuestras torretas, nuestras ballestas, bueno, balistas, como quieran llamar, terminamos la primera ronda, las volvemos a colocar, y terminamos la segunda ronda, esperamos a que se enoje, que rompa el piso, las volvemos a colocar, y matamos al diablo, esperemos que termine de hacer su berrinche, y agonizar, listo, ya nos lo contó, vamos a ver solamente, que fue lo que nos dio, termina de morirte, por favor, recogemos loot, y regresamos al poblado, vamos a identificar objetos, aquí en el libro de Kane, no hay objetos que identificar, bolsa de mime que ya tenía, entonces se vuelve un alma olvidada, y revisamos que es lo que sigue, hay algo más que podamos hacer, aparte de las gemas, no, bueno, entonces vamos a hacer aquí, una transición muy rápida, simplemente regreso, cuando ya vayamos a hacer, bueno, cuando ya vaya a realizar, la última fisura, que nos ayude a subir, la tercer gema, después de algunas fisuras superiores, y bueno, también unas le falen, para sacar las esferas pétreas, ya estamos listos, o ya estoy listo, para hacer la última fisura, de este capítulo, y subir nuestras tres gemas, a nivel 35, por fortuna, consiguió una pieza más, para el seguidor, que fue una llama de crede, y ancestral, ok, no tienen garce, pero el afijo definitivamente, nos ayuda, antes de hacer nuestra fisura, vamos a repasar rápidamente, merodeador, aunque insisto, en el link, en la descripción del video, está este, bueno, está el acceso, para que puedan ver la build, con más calma, y construirla, sin embargo, vamos a repasar rápidamente, qué es lo que tenemos aquí, tenemos cinco piezas, de merodeador, recordemos, que la que no vamos a utilizar, van a ser las, van a ser las piernas, bueno, las botas, para el, para el yelmo, bien podemos engarzar aquí, un diamante, para que nos ayude con el cooldown, luego para los pantalones, y para el pecho, podemos engarzar, esmeraldas, para que nos den más destreza, y más daño, respecto al arma, vamos a llevar el arco recurvado, de Yang, porque nos va a potenciar, disparo múltiple, además de que nos va a ayudar, también, con el, con el tema del costo de recursos, aquí muy importante, si tienen obsequio de Ramalatni, háganle un engarce, y coloquen una esmeralda, para que les dé más daño, de golpe crítico, respecto al aljaba, vamos a llevar, novena aljaba de Sirri, para que, no, estoy mintiendo, no vamos a llevar, novena aljaba de Sirri, vamos a llevar, el morral de bombardero, para tener acceso, a cinco sentinelas, o cinco torretas, cosa que todavía yo no tengo, en el cinturón, y en las botas, vamos a llevar, capitán escarlata, en los anillos, anillo zodiacal de obsidiana, que nos va a ayudar, con el cooldown, respecto a los brazales, vamos a usar, merodeores lacuni, por la velocidad de ataque, y la velocidad de movimiento, y en el amuleto, vamos a utilizar, un amuleto de fuego infernal, que bueno, en la temporada, todavía no hemos creado, respecto a las gemas legendarias, recuerden que vamos a utilizar, aquí gogok, el bueno gogok de la presteza, sicario, y también el azote del cautivo, sin embargo, el gogok de la presteza, bien lo podemos cambiar, por piedra vengadora de sei, dependiendo con cual, se sientan más cómodos, habilidades y cubo de canai, primero cubo de canai, llevamos legado del hombre muerto, para potenciar disparo múltiple, secreto de Zoe, para que nos ayude, en tema defensivo, por los compañeros que tenemos activos, y el anillo elusivo, por la misma razón, que nos ayude también, en temas defensivos, pero cuando activemos nosotros, la acrobacia, habilidades pasivas, vamos a llevar, la emoción de la casa, lo mismo que sacrificar al débil, esto para realizar, 20% más de daño, a los oponentes ralentizados, bueno, ralentizamos con emoción de la casa, y hacemos más daño, gracias a sacrificar al débil, discernimiento, que es nuestra pasiva de supervivencia, ingeniería personalizada, para que nos duren más los, los sentinelas, y también emboscada, cualquiera de estas, que se encuentre en el cubo, en el, perdón, cualquiera de estas, que se encuentre, en el amuleto de fuego infernal, las otras cuatro, irían colocadas aquí en la tabla, habilidades activas, nuestra principal fuente de daño, el disparo múltiple, con la runa arsenal, vamos a llevar también, flecha famélica, en caso de que necesitemos recurso, con flecha dentada, vamos a llevar vindicta, con saña, para generar recurso, acrobacia con volteo, para ahorrar un poco de recurso, de los compañeros, pues aquí tengo el murciélago seleccionado, también por el tema del recurso, pero, una de las ventajas de merodeador, es que tengamos todos los compañeros activos, entonces vamos a tener, tanto al jabalí, al, a los hurones, al cuervo, al cuervo, al murciélago, y al lobo, el, el sentinela, lo vamos a llevar con la torreta, escupe fuego, y la, prioridad para los puntos de paragón, sería en cuanto a principales, destreza, vitalidad, odio máximo, y al final velocidad de movimiento, en cuanto a ofensiva, reducción de recuperación, velocidad de ataque, probabilidad de golpe crítico, y daño de golpe crítico, para defensiva, vida armadura, resistencia, y regeneración, y por último, en utilidad, reducción de costo de recursos, muy importante, daño de área, vida por golpe, y radio de recolección, de oro, aprovechando que también, ya coloqué los puntos de paragón, pasamos ahora, a revisar al seguidor, estoy llevando la versión, de todas las habilidades, y las piezas que necesitamos, son piel aurea, cubre hombros de sakara, burisado kianon, los guantes de alabanza, esto nos sirve más en tormento, cinta del sabio, y cúspide del sabio, además de el hábito, y las viajeras de kane, evidentemente, nuestro anillo de grandeza real, esto para tener ambos buffs completos, cosa que yo no tengo todavía con esta build, una llama de crede, que nos ayude a recuperar un poco de recurso, también unos brazales de nemesis, que nos ayuden para tener más enemigos raros, y por último, el sabor del tiempo, para que el efecto de los pilones, dure el doble, muy bien, habiendo visto esto, vamos a hacer nuestra fisura superior, voy a hacer una nivel 49, no quiero hacer la 52, porque en el siguiente capítulo, nos va a pedir hacer una nivel 50, entonces tratando de ir en orden, pero recuerden, si ustedes se sienten cómodos, ya haciendo 50, 60, 70, en fin, X nivel de fisura, háganlo, definitivamente les va a ayudar más, en cuanto a experiencia, y en cuanto a loot, además de que también, completarían más rápido, su travesía de temporada, en fin, vamos con nuestra, con nuestra fisura, para subir la última gema, que nos falta, a 35, como traemos merodeador, vamos a activar rápidamente, nuestros sentinelas, activamos el resto de habilidades, y lo único que resta, es avanzar, e ir reciclando, las mismas habilidades, para que funcione la build, y para terminar, lo más rápido posible, aquí hablando de terminar rápido, tenemos un pilón de conducción, o un pilón de rayos, como le quieran decir, lo cual nos va a ayudar, a ir matando, solo con movernos, que asumo, que no es algo, que nos desagrade, a ninguno, puesto que terminamos, más rápido la fisura, y de este lado, parece que tenemos aquí, un enemigo de élite, continuamos avanzando, aunque ya estamos, en una fisura nivel 49, seguimos, bastante cómodos, en realidad, seguimos, prácticamente paseando, aquí tenemos un pilón, de velocidad, por cual me agrada, y también sacando cuentas, de las esquirlas, que necesitamos, para el siguiente poder, en el altar de ritos, una vez que hayamos hecho, la fisura superior, nivel 60, ya vamos a tener, las esquirlas necesarias, bueno, al menos ya el personaje, va a poder almacenar, las esquirlas necesarias, para poder juntarlas, y sacrificarlas, desbloquear el siguiente poder, entonces yo estoy seguro, que si ustedes, están siguiendo la guía, con su servidor, pues ya lo pueden hacer, sin ningún problema, yo me esperaré, hasta el capítulo 8, que es cuando nos pide, hacer la nivel 60, pero como ya he comentado, varias veces, simplemente por llevar, un orden, en la travesía, porque definitivamente, en este punto, el personaje, ya lo pudiera hacer, que vamos, tampoco es necesario, desbloquear ese poder, para completar la temporada, ni nada por el estilo, ¿de qué fue? algo en un escudo, Vesalius, te odio, pero ya moriste, ok, vamos rápidamente, a recoger, el loot, y venimos con Urshi, para subir, nuestra tercera gema, a rango 35, bueno 36, vamos a darle, las cuatro oportunidades, nunca muerto, en una fisura, entonces, todas las gemas, que he subido, siguen en múltiplos de cuatro, y listo, ya tenemos aquí, el objetivo de Trigematops, y la travesía, completa, al menos, hasta el capítulo 5, vamos a regresar, rápidamente al poblado, bueno, tan rápido, como regrese, nuestra cazadora, hablamos con Orek, y ya tenemos, 402 puntos de Paragón, si estamos subiendo, un poco más rápido, bueno, un poco más rápido, que en temporadas anteriores, gracias al poder, del altar de ritos, y vamos a ver aquí, que tenemos, esto ya me había salido, esto también, y la cureña Bernal, todavía no me había salido, entonces, la guardamos, para extraerla, en el cubo de Canay, posteriormente, aquí que me dio, un grito petrificado, ya tengo el cuarto, excelente, ya en capítulos posteriores, veremos, si podemos abreviar, un poco ahí, muy bien, vamos a revisar entonces, nuestra travesía, respecto al capítulo 5, ya tenemos todo, recompensas, todavía no nos va a dar, de hecho, ya las siguientes recompensas, las vamos a recibir, hasta el capítulo 9, y vamos a ver, perdón, el capítulo 6, es el que ya completamos, yo creo que dije 5 varias veces, disculpen, y vamos a ver, en el capítulo 7, que es lo que tenemos que hacer aquí, nos dice, 6 minutos para salvar el mundo, Fisura Nefalem, en Tormento 12, Tormento 70, iba a decir, en Tormento 12, nivel 70, en 6 minutos o menos, sin ningún problema, lo vamos a hacer, y más fácil aún, si nos llevamos, tierras temibles, para G Magnífico, vamos a mejorar las 3 gemas, a nivel 45, aunque aquí, tal vez nos adelantemos, adelantemos un poco, porque vamos a aprovechar, los gritos petrificados, ya tenemos 4, bueno, ya tengo 4, entonces voy a guardar, el que necesitamos, para sacrificarlo, y vamos, y voy a, voy a cambiar los otros, para ver, para conseguir los susurros, de expiación, al menos, consiguiendo los en nivel 70, es más que suficiente, para que, completemos todos los pasos, de subida de gemas, luego tenemos, saludos desde el reino de la locura, aquí hay que crear un amuleto, de fuego infernal, ya tenemos los materiales, simplemente hay que ir con los planos, hay que ir por los planos, con charquilla, completar una conquista, que ya lo hicimos, en este capítulo, ya completamos velocidad demoníaca, probablemente nos podamos adelantar, y completar una, una segunda conquista, porque no, incluso podría ser la, la misma de las gemas, luego tenemos, tenemos que matar a Adria, no me gusta matar a Adria, no porque sea difícil matar a Adria, sino porque no me gusta el recorrido, pero bueno, no pasa nada, y aquí, ya nos pide Tormento 13, ok, esto quiere decir que, en el capítulo 7, vamos a jugar desde el inicio, en Tormento, en Tormento 13, también nos pide matar a Maltael, en Tormento 13, no es problema, alcanzar el nivel 50, de la fisura superior, en solitario, y extraer poderes legendarios, del cubo de Canai, aquí vamos a hacer, unas cuantas rondas de misiones, para poder extraer, los 40, los 40 poderes legendarios, de golpe, pero eso lo veremos, en el próximo capítulo, en fin, hasta aquí el video del capítulo 6, espero que les esté gustando, que les esté sirviendo, ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita, si el video les gustó, dejen su like, en la descripción, links de apoyo alternativo, barra económico, como Patreon, Paypal y Ko-fi, y sin nada más que decir, yo me despido, soy Dark, esto fue de Dark Reviews, y se amanezco vivo, nos vemos en el capítulo 7, chao.